Solo quiero saber, ¿cómo te estás sientando ahora? No, una alegría muy grande. No sé, no voy a pensar en mi familia, que son los merecedores de todo esto. Muy agradecido con el club por toda la oportunidad que me daban mis compañeros. Y bueno, este es un triunfo de todos y ojalá podamos quedar campeones de toda la acción. Tu primera vez en los titulares aquí a Providence Park, jugaste como el jugador de la partida. ¿Cómo se sienta después de este tipo de conferencias? Pues, no sé, creo que es una confianza que me dieron mis compañeros desde los entrenamientos. Me sentí muy cómodo, me dieron la libertad, pues, esa tranquilidad de poder hacer y de divertirme. Entonces, pues, eso me dejó muy tranquilo para atraer el terreno del juego. Pero el gol, dime qué puedes sobre el gol. No, una sensación muy hermosa. Siempre es muy lindo marcar un gol y siempre en esta oportunidad aportarle mucho al equipo.